como ven aquí estimados amigos esto es gracias al aporte de la madrina y propietaria de este canal quien sin recibir un solo centavo en remesas también colaboramos con la gente que lo necesita y es el caso ahorita de doña lorena ahora si la arena buenos días como le va bien todo bien como estado de salud pues de salud gracias a dios igual bien también tiene esposo usted ya sí como tenemos después julio césar cuántos hijos tiene 33 hijos de qué edad tiene tengo la primera de 7 y de 6 7 6 y 3 años y la más grande 7 y la segunda ya van a la escuela no si yo que graban la primera tan primero y la otra es el primero sí como se llama fátima celeste y aquí tenemos a doña catarina quien es mamá también de doña lorena como estamos doña catarina cómo estamos qué tal de salud usted tiene esposo ya tiene 10 años de que falleció su esposo cuántos hijos tienen ustedes y sólo sólo a lorena nada más también también falleció un ahorita digamos aquí sólo está con la mente 1 tengo y usted dónde viva aquí también con su con su hija y sólo una tenga y usted ya no trabaja la gente a usted torteamos un 10 a ver dos días de que una horita digamos que ni siquiera es masa suya o sea usted no vende tortillas sino que usted nada más cobra por hacer las tortillas y cuánto le pagan al mes unas doscientas al mes y casi nada ni para un quintal de maíz de salta está carísimo pues o sea que usted trabaja y no le cansa ni siquiera para un quintal de maíz al mes digamos que haciendo cálculo más o menos usted gana como 50 dólares al mes no es nada doña catarina híjole complicado y ese es su polletón doña lorena hoy doña catarina no tiene separado por qué por el tiempo también o sea que entre las dos tortean usted tortea a sus clientes digamos y ya le tortea también a los de por eso hay dos polletones bueno ok y aquí cuántos años tiene de vivir aquí ya doña catarina un año a que se acaban de venir aquí entonces bueno pues aquí están los polletones de las dos señoras y ese pozo ya como además no es peligroso ahí ese pozo el esposo de doña lorena lo hizo pero no es peligroso no se van animales aquí o porque si no tiene brocal esto ahora está hondo 3 metros y pues peligroso porque no tiene brocal solo aquí nada más sobre tierra prácticamente bueno y aquí doña lorena nos da permiso también para que conozcamos el interior de su casa como siempre aquí en esta nueva aldea pues siempre los pisos son de tierra verdad y pues se procura aquí que esté limpio aquí tiene su altar broña o es de doña catarina a la casa de los dos ok bueno y aquí están cuántas camas 4 y cuántos viven aquí cuando duermen bueno pues aquí está la situación de doña catarina y de su hija doña lorena y como ven pues a pesar de todo este está ordenado y eso también se se ve bonito aunque sea humildemente siempre la casa ordenada se ve muy bien y aquí también los pabellones ven ustedes y su casita pues es de tabla y lámina el común denominador aquí tabla lámina y también a veces este tarro o bambú antes que todo gracias por esto verdad es que para mí es una gran ayuda verdad y gracias a dios que les ha tocado el corazón verdad de apoyarnos con eso aquí solamente bueno ya doña lorena ok bueno y doña catarina también tiene aquí bien equipado de leña ven ustedes porque este material es el combustible para poder subsistir todos los días imagínense ustedes doña catarina 50 dólares al mes no le alcanza para nada bueno pues sí doña catarina ya se puso y su overall para trabajar y así es como la toca doña catarina todos los días dice para tortillar entregar la más que no es de ella simplemente le pagan y también cabe destacar que la familia aquí doña catarina su yerno pues han sembrado aquí esta milpa en los espacios que ya la finca ya no siembra es decir esto es como un una franjita que la finca no sembró y aquí pues aquí aprovechan ellos a sembrar esta milpa que está muy bonita y pues se siente bien estar aquí en medio de la naturaleza y sembradíos y aquí cada espacio se aprovecha al máximo aquí también hay hoja como la que siembra como la que siembra don kiki solo que aquí pues es menos vean ustedes al menos pues si el yerno se ha preocupado en tener bastante leña acá y empiezan en catarina pues a torpear le da risa a catarina se pone nervioso no se pongan nervios en catarina solo la van a ver en todo el mundo no le pone ahí este pero es el trabajo así que mientras haya felicidad doña catarina tortea ahí y no sienten el tiempo no le pone ahí este pero es el trabajo así que mientras haya felicidad doña catarina tortea ahí y no siente el tiempo tiene trabajo en catarina y si alguien pudiera aparecer aquí en catarina trabajo ella necesita sabe tortear que se debe ser que se debe ser aparte de tortear qué sabe hacer qué oficio puede hacer hay comida va a ser no hay comida le cuesta un poquito entender el idioma español creo yo le cuesta un poquito entender qué idioma habla usted ya me voy a buscar en catarina ¿cachiquel? ¿cachiquel no? sí ¿cómo se dice mamá de cachiquel? ¿cómo se dice mamá en cachiquel? no sabe que es usted ¿ah? sabe que yo no conocí no sabe usted qué idioma habla usted no sabe qué idioma habla habla español ¿Qué otro lengua, pues? ¿No? Ah, bueno. Nos despedimos, pues, doña Catarina. Nos vemos la próxima, pues. Gracias. Gracias.